Bienvenidos a En dos continentes. ¿Lo notan? ¿No lo perciben en el ambiente? ¿No han salido a la calle y han visto que hay algo distinto? ¿Que hay una especie de alegría y optimismo sin importar donde miremos? ¿Cómo que no? Pero si es lo que dicen los expertos. Claro, este 20 de junio se ha conmemorado el Oh Happy Day, el Yellow Day, el día amarillo, es decir, el día más feliz del año. Según estos expertos, las horas de sol, la llegada del buen tiempo, la cercanía de las vacaciones y el buen ambiente en las calles, provoca que esta fecha sea la más feliz de todas. Así que nada de tristezas. Si hoy están enfadados, no pueden. Se olvidan de eso. Porque según el calendario, hay que estar felices. Pero claro, eso puede ser realmente complicado si estás al borde de la guerra. La situación entre China y Estados Unidos está calentita. Lo que empezó como una gracia de unos globos que sobrevolaban el cielo estadounidense, se ha convertido en cruces entre aviones y navíos de ambos países. Una tensión previa, tan solo similar a la de dos boxeadores antes de proceder a destrozarse sus respectivos rostros. Y no los engañemos. Una situación que no es que precisamente nos haga mostrar la mejor de nuestras sonrisas. Una guerra entre China y Estados Unidos sería una catástrofe mundial. Tendríamos a las dos potencias más grandes del mundo, dándose con todo el armamento posible y con ningún miramiento. Ahora bien, ¿se puede evitar esta confrontación? Es posible. Pero todo bajo un precepto que bien podemos aplicar a nuestras vidas. Cooperación o conflicto. Cooperación o conflicto, damas y caballeros, los dos países tienen que encontrar la forma de entenderse y, al menos tolerarse, por el bien de nuestro mundo o comenzar a uno de esos combates que son difíciles de olvidar. Sí, los dos países saben que estamos en los instantes previos a un momento que poco tiene que ver con un beso y han decidido conversar. Han decidido hacer eso para lo que fueron elegidos en Estados Unidos o proclamados en China. A hablar. Claro, si hablando se entiende la gente. El lugar del encuentro ha sido Pekín, la capital del país en la que esperaba su presidente, Xi Jinping. Un presidente que no ha recibido la visita de su homólogo, sino la de Antony Blinken. Al secretario del Departamento de Defensa se le ha asignado la que me imagino que debe ser la nada apetecible tarea de ser el representante de Estados Unidos en este encuentro, en el que no solo ha conversado con Xi Jinping, como ven en sus pantallas, sino también con una serie de ministros del país. Sí, Blinken se ha pasado unos días que me imagino que no habrán sido demasiado apacibles en China, lo cual está medianamente bien. Pero vayámonos a lo que nos interesa. ¿Cómo ha ido esta visita? ¿Cómo ha ido por Dios, señor Gafitas? No puedes empezar el programa de hoy diciendo que seamos felices para luego vendernos que puede haber una guerra y después decir que hay una forma de solucionarlo pero dejarnos ahí, en ascuas. Tranquilos, que se lo voy a contar. En resumen y para que todos podamos respirar, parece que la cosa no ha ido mal. El primero en hablar frente a los medios ha sido el propio secretario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, un Antony Blinken, que calificaba así el encuentro con los mandatarios chinos. En cada reunión he dejado claro que la involucración directa y la comunicación constante a nivel político es la mejor forma de aclarar nuestras diferencias y asegurarnos de que la competición no nos lleve al conflicto. Y he oído lo mismo por parte de mis homólogos chinos. Ambos estamos de acuerdo en estabilizar nuestra relación. Vale, eso es. Tengo más ganas de que la relación se estabilice entre estos dos países, que entre muchos de mis amigos y sus respectivos o respectivas. Bien, parece que esta relación va en serio y que se está construyendo poquito a poquito, con buena letra, para que no haya más enfados, que nos lleven a un globo espía por aquí o una confrontación militar por allí. Pero claro, este cuento ya nos lo sabemos. Cuando Estados Unidos va, China viene de allí. Y cuando China va, Estados Unidos todavía está aquí. Es decir, que no se ponen de acuerdo ni a la de tres. Bueno, si eso es cierto, uno, dos y tres. Sí, Xi Jinping también está de acuerdo con Blinken. El presidente de la República Popular de China ha asegurado que los dos lados de la conversación han realizado progresos y llegado a acuerdos en varios temas en específico. Algo que ha calificado como muy bueno. Y ahí estoy de acuerdo con Xi Jinping. Sí, señor. Que los dos países se entiendan es algo que hace que veamos este día soleado con un poquito más de optimismo. Pero ojo, cuidado. ¿A qué se refiere el máximo mandatario chino con avanzar en temas específicos? ¿En cuáles? Bien, si hay una cuestión que está poniendo nervioso a más de uno, es Taiwán. La cuestión es de todo menos sencilla. ¿Es Taiwán un país? No. ¿Es Taiwán parte de China, entonces? Pues es complicado. Digamos que la historia con mayúsculas se ha ido llevando a la isla de un lado a otro hasta llegar al punto actual. Uno en el que la isla se autogobierna, pero en el que no tiene la autoridad de ser un país. Y aquí es donde la cosa se calienta más. China está convencida de que se reunificará con Taiwán pronto, pero los taiwaneses no lo tienen tan claro. Así que hay más que rumores que aseguran que si Taiwán no quiere regresar a China por las buenas, tendrá que ser por las malas. Y aquí es donde entra Estados Unidos. ¿Cuál es la postura del gobierno estadounidense ante este conflicto que pueda acabar en una disputa militar? Con respecto a Taiwán, hemos reiterado la política de Estados Unidos de una sola China. Esa política no ha cambiado. Se ha guiado por el acta de relaciones de Taiwán, por las comunicaciones a tres y las seis garantías. No apoyamos la independencia de Taiwán y nos oponemos a cualquier cambio unilateral del estatus quo de cualquier lado. Esperamos la resolución pacífica de estas diferencias. Vale, dos cosas que son sacar aquí. Primero y más importante, Estados Unidos no apoya la independencia de Taiwán. Pero ojo porque hay un segundo. Estados Unidos tampoco apoya que las cosas cambien, que las cosas no se queden como están, con esta situación confusa entre los dos territorios. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene muchas relaciones comerciales con Taiwán de forma independiente. Y al gobierno estadounidense no le interesa demasiado que esos intercambios tengan que recibir el permiso de China, quien es nada más y nada menos que su mayor rival. Pongámoslo en términos futbolísticos. Es como si cada vez que el Barça quisiera fichar a un jugador del Atlético de Madrid tuviera que esperarse a que el Real Madrid les diese permiso. Algo me dice que no sería demasiado fácil. Y eso lo saben no solo los demócratas, sino también Donald Trump. El candidato republicano ha sido preguntado por esta cuestión y también ha respondido de forma un pelín difusa. ¿Debería ser independiente Taiwán? Mira, si te doy una respuesta, me va a hacer daño en las negociaciones, si es que al final gano. Aunque tenía una buena relación con el presidente Xi, después de la llegada de la COVID acabé con esa relación. Después de haber hecho uno de los mejores acuerdos de comercio que se habían hecho, incluido los realizados con México y Canadá. Pero tú, si China invadiera Taiwán, ¿irías a la guerra? No voy a decir eso, porque me perjudicaría en las negociaciones con el presidente Xi. Bien, él sabe lo que hago. Y por cierto, durante cuatro años no han invadido Taiwán, ni han hablado sobre ello. Claro, si eventualmente Donald Trump se convierte en el presidente de los Estados Unidos, ¿cómo creen que van a ir mejor las negociaciones con Xi Jinping? Con un Donald Trump que ha dicho que está listo para la guerra, independientemente del diálogo o con un Trump que prefiere negociar. Demasiado tendría que remontar el expresidente de los Estados Unidos después de lo que nos ha contado sobre la COVID. Y hablando sobre el virus dichoso. Sí, Blinken ha visitado a Xi Jinping, pero no ha sido el único. Bill Gates fue una de las figuras más criticadas durante la explosión de la pandemia, precisamente por sus potenciales vínculos con China. Pues imaginen quién ha compartido excursiones con el secretario del Departamento de Defensa. Y atención, porque el trato por parte de Xi Jinping a Gates ha sido bien distinto al ofrecido a Blinken. Estoy muy contento de verte. Han pasado más de tres años desde que nos conocimos. Has estado participando y trabajando mucho por el desarrollo de China. Y eres un viejo amigo nuestro. Eres el primer amigo estadounidense con el que me reúno en lo que va de año. Amigo, colega, compadre del alma. Esos son los calificativos con los que Xi Jinping, recordemos, presidente del mayor enemigo político de Estados Unidos hasta la fecha, se refiere a uno de los suyos. Bueno, no nos precipitemos. Quizá esta euforia por parte de Xi Jinping va solo en una dirección. Quizá Bill Gates está únicamente en China por negocios y no es que comparta tampoco una especie de relación especial con el máximo mandatario chino. Es un gran honor tener esta oportunidad de reunirnos, ya que siempre hemos tenido excelentes conversaciones y tendremos muchos temas importantes para discutir hoy. Yo estaba muy decepcionado de no haber podido venir durante estos últimos años, así que es muy emocionante estar de vuelta. Bueno, es emocionante, ¿no? Igual que visitar cualquier otro destino paradisíaco, supongo. No, quizá exista la posibilidad de que la ciudadanía estadounidense, que lleva ya tiempo sospechando de Bill Gates, no esté demasiado contenta con que ese mismo sospechoso se pase tranquilamente en China, con su gran amigo Xi Jinping y con una grandísima, enorme emoción. Pero, eh, así son los negocios. Y eso es algo bueno para el país, ¿no? Se compran productos estadounidenses, así que se estimula la economía y el gobierno gana, ¿no? Pues la cuestión es que el gobierno no es que supiera demasiado sobre esto. De hecho, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karen Jean-Pierre, no parecía haber constancia por parte de la administración Biden de este viaje. No sé si, no sé si Bill Gates ha hablado con nosotros o viceversa. No tenemos mucha información que dar sobre una conversación con Bill, pero estoy segura de que él puede hablar por sí solito. Y esta es la cuestión que puede mosquear a la ciudadanía estadounidense. O sea, que nuestro país está en un conflicto bastante potente con China. Cuesta Dios se ayuda que Antony Blinken se reúna con las autoridades chinas, porque por el momento Joe Biden no parece ni dispuesto a hacer una llamada al presidente del país. ¿Y resulta que Gates se puede pasear a sus anchas por la gran muralla china porque son colegas? Bueno, quién sabe. Quizá China tenga muchos más ordenadores y la última tecnología de Estados Unidos sea un hecho que provoca que el conflicto se detenga. Por cierto, señor Gates, y en una cuestión que nada tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Estos dispositivos electrónicos caben en globos? No, no, lo pregunto por un amigo. Bien, esta relación de Gates con China ha sido una de las múltiples reticencias que sostiene una parte de la sociedad estadounidense con el país desde que la COVID-19 irrumpió en nuestras vidas. Sí, desde el primer momento hasta que aparecieron las vacunas. Y ojo, no hablamos solo de Donald Trump. Esta es la opinión de Robert F. Kennedy sobre estas dosis. Pregunté por qué las vacunas no eran seguras y me dijeron que son inevitablemente poco fiables. Pues hala, cortito y al pie. Las vacunas de la COVID no son seguras. Eso es lo que opina Robert F. Kennedy. Un tipo que viendo estas declaraciones no deja lugar a ningún tipo de duda. Seguro que es un republicano. Pues aquí viene el giro. No, no lo es. El miembro de la familia de los Kennedy es también un miembro del Partido Demócrata. Robert F. Kennedy Jr. es uno de los pocos demócratas que ha desafiado a Joe Biden en su camino a la Casa Blanca. Es uno de los políticos que trata de echar al propio presidente de su partido de la Casa Blanca. Algo bastante raro, ¿no? Puede ser. Y es que Kennedy no es un demócrata usual. Siguiendo con la COVID, esto es lo que nos cuenta con respecto a la evolución de la pandemia. Pero es que han ido moviendo la portería constantemente. Si tú evitas el contagio, tu abuela no se contagiará. Y cada vez seguían. No te pongas enfermo. Ponte solo una vacuna, porque es muy eficaz. Y luego aumentaron a dos, a tres y ahora cuatro. Y mira, y eso... Cada vez tenían que ir moviendo la portería. Y todos seguían sin rechistar cada propuesta, en lugar de decir, pero espera, ¿por qué deberíamos confiar en ellos ahora? Y esto ha sorprendido a todo ciudadano estadounidense sin importar el partido al que apoye. Se supone que esto no iba así. Se suponía que los demócratas apoyaban las medidas lanzadas en Estados Unidos y que los republicanos las criticaban. Y de repente llega un tipo demócrata que dice, oye, eso que nos habéis contado del COVID es mentira. Y por cierto, voy a echar a Joe Biden de la Casa Blanca. Es algo bastante extraño. O bueno, también puede ser una teoría conspiratoria, ¿no? Es algo que hemos oído que muchos republicanos formulan supuestamente. Bien, Kennedy es consciente de ello, así que ha propuesto exponer sus ideas frente a alguien que opine lo contrario. Por ejemplo, un doctor. Sin embargo, tiene un problema. Nadie parece querer debatir con él. ¿Has tenido algún debate público con alguien sobre esto? Nadie ha querido debatir conmigo en los últimos 18 años. De hecho, organicé muchos debates. Se lo he pedido al doctor Houtes muchas, muchas veces. Y creo que tú también le pediste que debatiera conmigo. Pero dijo que no, porque era un guerrero o algo así. Pero... Sí, debatí con Houtes por teléfono. Con una especie de árbitro en medio. Y su ciencia es totalmente inventada. Y el tío sigue. Pero es que no solo eso. Ha dicho también que va a lanzar todos los informes clasificados de alienígenas. Bien, parece que alguien no ve este programa. Al menos no demasiado. Ayer comentamos que Tucker Carlson aseguraba que Donald Trump estaba siendo perseguido por Washington. Y que por eso iba de juicio en juicio. Y llega Robert F. Kennedy, perdón, y dice... Oye, Washington, ¿os acordáis de lo que habéis dicho sobre los alienígenas y la COVID? Pues yo creo que es mentira, tontos. Y claro, a Trump le están procesando, sí. Pero recordemos, Robert es un Kennedy. Pertenece a la familia marcada por un asesinato que, a pesar de haberse producido hace 60 años, sigue teniendo sospechosos, pero no una confirmación oficial. Así que claro, quizá el miedo a que Robert sea el siguiente de la familia en sufrir el mismo destino, está ahí. Y hablas de tu tío, que fue asesinado. Y tú crees que las agencias de inteligencia estuvieron metidas en ello. ¿A ti qué te va a pasar? Bueno, tengo que ir con cuidado. Mira, soy consciente de esto. Soy consciente del peligro. Y mira, no vivo con el miedo a ello. Para nada. Pero tampoco soy estúpido y tomo mis precauciones. Pues seguiremos esas precauciones y la campaña también de Robert F. Kennedy en un nuevo programa de Dos Continentes, en el que hablaremos sobre Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en el Toro Televisión. Hasta mañana.